¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Te saluda Guillermo Arias de Cisplani RL. En este video vamos a revisar la función del sistema, de nuestro sistema Ciservi Catering para poder agregar un nuevo usuario cajero. Y con cajero me refiero a la persona que atiende la cola, que atiende a la gente que forma la cola para recibir sus alimentos, ya sea en horarios de desayuno, normal o cena, donde se forma una cola muy grande de gente que está esperando ser atendida, o también para los casos en que una persona va a comprar algo especial, digamos una gaseosa, un sándwich, una fruta, etc. Vamos a ver cómo es que se crean estos usuarios nuevos, y cómo es que también se pueden dejar de ver los cajeros que ya no están laburando en el negocio. Vamos a ver entonces cómo es. En primer lugar vamos a ingresar como cajero. Acá ven, esta es la ventana del login o ventana de acceso, donde vemos los usuarios que tenemos en el sistema. Tenemos al administrador, cajero 1 y cajero 2. Vamos a entrar simplemente para ver, nada más. Acá me pide una contraseña, en este momento no tengo, así que le doy Enter. Y ya estoy laburando como cajero. Ahí puedo hacer una venta de tipo bodega, es decir, puedo vender cualquier producto y simplemente cobrarlo como si fuera una tienda o una bodega. Ahí emite su ticket. Lógicamente ese ticket sale solamente en impresora. Aquí lo vemos en pantalla con fines didácticos. O puedo pasar a hacer una venta de tipo rápida. Le llamamos venta rápida a cuando se forma una cola, así como se ve aquí en la fotografía, de personas que están esperando ser atendidas de manera rápida. Y bueno, aquí se utiliza, ya saben, la lectora biométrica, huella, rostro, o una lectora de barras, etc. En este caso, como no tengo ninguna, simplemente voy a escribir aquí un nombre. Ahora que empiezo con B, Valdeon, por ejemplo, y ya está. Como ven, la atención es rápida. Esta es la labor del cajero o la persona de atención, como quieran llamarla. Bueno, el punto es que puede haber necesidad de crear un cajero más. Así que para eso, vamos a entrar como administrador. Y vamos a pasar a crearlo con esta herramienta, utilitarios usuarios. Aquí le vamos a dar clic en el más. Vamos a ponerle un código. Yo le voy a poner cajero 3. Le puedo poner una clave, como también puedo no ponerla. Ahora vamos a ponerle acá 1, 2, 3. Le ponemos acá un nombre. Listo. Acá está activo, es decir que va a verse en la lista de los cajeros. Y estamos indicando que es una persona de venta y cobranza. No es un administrativo. Ahí está marcado. Le doy un clic en el OK. Y ya fue creado. Es así de simple. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo voy a ingresar, me aparece el nuevo cajero. Con el nombre que le hemos dado. Bien, pero ¿qué sucede si de pronto este cajero ya no labora? No podemos borrarlo. ¿Por qué no podemos borrarlo? Porque ya su nombre o su código, mejor dicho, está ligado a una lista de ventas. Una serie de ventas que se han realizado en el tiempo. Y si yo intentara borrarlos o los borrara, por decirlo, habría un conflicto en la base de datos del sistema. Y eso es lo que nadie quiere. Entonces, por eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para no verlo más en la lista, porque digamos que ya no labora. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Que es desactivarlo. Buscamos acá tal persona y lo vamos a desactivar. Le quitamos acá el visto bueno. Grabamos y ya está. Entonces pasamos a loguearnos nuevamente al sistema. Y vemos que el tercer cajero ya no existe. Muy bien. De todas maneras vamos a revisar algo más. Que es los atributos o los accesos a los que tiene este usuario. Vamos a pasar por decir el cajero 2. Por decir algo. Y vemos que él tiene marcadas ciertas opciones. Estas son las opciones de menú a las que él está autorizado a ingresar. Acá el manejo es muy simple. Tan solamente se marca o se desmarca. Eso es todo. Y según lo que yo haya marcado o desmarcado. Él podrá acceder a ciertas opciones del menú. O su acceso estará prohibido para él. Es así de sencillo. Bueno aquí simplemente se graba. Y salimos de la herramienta. Muy bien. Eso era todo lo que quería mostrarles. Muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna consulta o sugerencia. No duden en escribirme o llamarme. Ya sea que esté en el Perú o fuera. Tenemos la herramienta de WhatsApp por ejemplo. Para cualquier contacto. Muchas gracias. Hasta luego.